¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios ¡Qué rango pas! Bueno chicos, finalmente tenemos la nueva actualización Y vean nada más Que tenemos aquí de fondo ¡Wow! Esta skin se ve genial Deja tu like si te gusta Esta skin Vale, vamos a acelerar primero a ver Los nuevos emotes Que tenemos, el primer emote Que tenemos es Soy Rico Aquí celebrando el mayor Atraco y la mayor ganancia Es una parcería con Casa de Papel ¿No? Se ve genial También tenemos el emote Lluvia de dinero, disfruta en la cara De tu oponente Vaya, vaya, que ostentación Y el último que es Desempolvar, más o menos Más o menos, déjenme en los comentarios ¿Cuál de estos emotes te gustó más? A ver, vamos a ver Si el pingüino está en venta Todavía no lo adicionaron Lamentablemente, así que tendremos Que esperar El nuevo personaje Luqueta Mañana también estará en venta Y vamos a ver Si el Hayato Renacido Está para desbloquear ¿O no? Todavía, chicos Lo que faltaba Vale, chicos Lo que todos pedíamos Esto no, este maquillaje La verdad es que no sé Cómo funciona Ok, ahora sí, chicos Lo que todos pedíamos Las camisetas De Heroico Ahora esconden chaleco ¡Wow! Eso está épico No solo eso, chicos También los que son de oro También esconden chaleco ¡Wow! Así que ya saben Ahora sí Es hora de llegar a Heroico ¡Wow! Chicos Yo creo que es lo mejor que hicieron Ya era hora, ¿no? La verdad Que déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció, eh? Y bueno, chicos Lamentablemente No está Bermuda 2.0 Tampoco podemos jugar todavía Duelo de escuadras clasificatoria Que la nueva temporada Comienza mañana Y el lobby, chicos Uno de los lobbies Que más me gustó En serio Se ve espectacular Vean nada más Este lugar Que está increíble El mapa Bermuda Bueno, chicos Este es el lobby La verdad Ya lo vimos, ¿no? Se ve enorme Está genial Me gusta mucho Bueno, chicos Aquí estamos En duelo de escuadras Y vean ¿Qué tenemos aquí? Horizonalina Ya saben Para qué sirve, ¿no? Ya lo habíamos probado Pero quiero probarlo En mi servidor Ok Vamos a desmayar Con este Pokebolas A ver Buena Ahora sí, chicos Podemos revivir Solo En duelo de escuadras Así que ya saben, ¿eh? Deben rematar Cuando lo tumben A un enemigo Porque si no Va a renacer, ¿eh? A ver qué hacemos Con esta USP ¡Opa! ¡Opa! Tendimos a uno ¡Celera, John! Vamos, ¿eh? Estilo chimpancé Descontrolado Sin miedo ¡Tumbamos otro! ¡Darichón! ¡Vamos! No sé qué está pasando Ok, ok Me estoy aprovechando Vale Tumbamos de nuevo ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Vieron qué pasó? ¿Vieron qué pasó? Ok También cambió la animación ¿Ya vieron? Se ve épico, ¿eh? Todo está perfecto Ok Tenemos nueva arma En duelo de escuadras Y en clásico Esta armita Es muy poderosa, chicos Ahí está La primera víctima ¡Toma! Solo aplica la famosa, ¿eh? Solo aplica la famosa Es como un Thompson Solo que más Un poco más lentito Pero Vaya, ¿eh? Ahí está el otro ¡Toma! No, chicos No, chicos Es que en serio Esta armita Está muy buena Puedes usarlo En corto y largo alcance Eso que tiene equipado Mira por dos Ayuda bastante, ¿eh? Aquí les voy a enseñar Un truquito Se suben por aquí Sigilosamente Y por aquí Puedes avanzar, ¿eh? Por aquí Los sorprendemos Caramba Se salvó por poco Y va a tomar la famosa, ¿eh? No me la creo Acabaron con mis compañeros Ya verán Dale, John Caramba Buena, buena Desmayamos a uno No, chicos Esta armita Está robadísima No con eso La verdad Las cosas como son No sé, chicos Pero por alguna razón Me está gustando Revivir solo Cada vez En serio ¿Vale? Ahora sí Estamos más vivos Que nunca Así que vamos a acabar Con todos Vamos Acelera, John Ya, chicos Déjenme en los comentarios ¿Qué les gustó más De la actualización? Espérate Tomó la famosa Vamos Acelera, John Vamos Oh, no Me la robaron No me la creo No puede ser Ya comenzamos así Vale, este también va a tomar la famosa Oh 104 Oh, no De nuevo Chicos En serio Pero ¿Quién me la está robando Todos? Ok Por lo menos Podemos acabar ¿Puede ser, compañero? No Por favor Me la robó Todas No puede ser Es una locura ¿Eh? Qué malvado Ese tipo Vale, chicos Como les decía Esta armita Una de mis favoritas ¿Eh? Desde ahora En serio Una de mis favoritas Deja tu like también Si ya probaste esta arma Y te gustó Porque a mí Me gustó muchísimo La verdad Así que vamos por la primera víctima Ahí está Ahí está Toma Es que con esta armita Solo aplicas la famosa Chicos En serio Es difícil fallar Vale No sé por dónde se esconde Solamente falta uno Carambas ¿De dónde? Ahí está Tomó la famosa Chicos Es que en serio Si es que no aplicas la famosa Es que no sé Algo anda mal Déjenme en los comentarios ¿Qué nombre le ponemos A esta armita? Opa Desmayamos a uno A dos No, no, no Selega John Tenemos que rushear Estilo chimpancé descontrolado Oh, no, no Carambas Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Carambas No puede ser Me arruinó la rusheada Vale Vamos a subir por aquí Porque los tipos No quieren bajar Ahí está el otro Tomó la famosa Buenísima Ok Vamos a acabar con este Buena Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale yo No puede ser Ok Vamos a usar Carambas Se desapareció ¿Pero qué pasó? No entiendo No puede ser Se desapareció Chicos ¿Por qué? ¿Está bujeado o qué? No lo sé Tú dime Vale Vale chicos En serio Me está gustando Usar esta armita Ya mañana Ya mañana Ya mañana veremos ¿Cómo se comporta Y eso? Y eso que podemos usar Como rusheo Ahí está Ahí está Ahí está Toma Buenísima Solamente falta uno ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ahí está Dale John Acábalo No me la creo No No, 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 no Toma Buena, buena, buena Carambas Va a revivir Aquí no Aquí no Dale John Buenísima Tomó la famosa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a rematarlo Ok Voy a esperar Que alguien me desmaye Porque quiero usar Esto No sé por qué Se desapareció En la anterior partida Ok Ahora sí Lo podemos usar normal Ok Chicos Recuerden que solamente Una vez Podemos usar esto A ver Oh no, no, no Ya la regué chicos Ya la regué La verdad Esta partida Ya lo perdimos Bueno chicos Por en cuanto Solamente Podemos probar esto Ya mañana Salen nuevas cosas Así que Déjenme en los comentarios ¿Qué les gustó más De esta nueva actualización? Y también cambió ¿No? Cuando hacemos el bulla Miren nada más Ahora se ve más hermoso Y también cuando finaliza La partida Vean nada más Se ve increíble Vale chicos Hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado El video Ya deja tu like Si te gustó la actualización Y como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao ¡Suscríbete al canal! y 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